Solo ritmo ¿No has dicho solo banderas? Cuando he dicho eso, eso lo hicimos en tu canal Me gustó, te quiero copiar Así que hoy es lo que vamos a hacer Solo se ve el ritmo, amigo Quien saca mayor valoración es el que gana Es lo que iba a decir porque la química no cuenta La química no vale una mierda La química no vale, no hay química No hay química, no hay química No hay química Hacía mucho que no grabábamos esto Hacía tanto que si no veo tu like no vuelvo Es más, voy a pedir una cantidad indecente Espero que lleguemos 5 likes No, 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 sí que me he pasado Un aplauso para Robert La mitad de la monetización 90 de ritmo, 95 Pero porque se ve más guapo el 90 Que el 95 Porque se dan cartas especiales El ritmo no significa que sea Nada, nada, pero aquí es clarísimo Qué buenísima Oh, hostia, era bueno, eh ¿Quién es? ¿Qué es esta carta? Boller, es una leyenda Las leyendas son así, son héroes No, 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 es una señal Es una señal, hoy campeono 91 de ritmo, 94 de ritmo Cuidado, eh, cuidado, veneno Cuidado, cuidado, cuidado Robert, ¿podés parar de echarme de la pantalla? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Estos dos son iconos Ahora no estoy entendiendo nada Los iconos y las leyendas, ¿quién carajos son, Robert? Son blancas y algunos héroes son... Da igual, Coco, esto es buenísimo Voy a ganar, sí o sí O sea, digo, en esta tirada ¿Tú qué harías? El de 94, ¿no? No sé por qué tengo un pálpito con el de 93 Todos parecen 4 Me quedo con el de 93 ¿Sí? ¿El 1 qué era? Hostia, Hugo Sánchez El 3, este era el gordo, eh A ver... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Paulo Fribe! ¡Qué buena! Bueno, ¿por qué qué buena? Porque casi lo cojo Uy, que va vestido de superhéroe ¡Dale, dale! Vale, vale, vale ¿Qué es el siguiente? Uff, Riveri Buah, ese Frank Riveri Va a ser complicado Ya está la elección ¿Y el mío es? Nooo Rashford El peor Era muy difícil acertar a Riveri Oh, pero... Lo cogí Oh... ¡No, le cogí! ¡Ah! ¡Qué puyero! ¡Qué puyero! ¡Ah! ¡Eres que puyero! ¡Eso penaliza! ¡Eso es un pedazo de penalización, chaval! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no cuenta nada! ¡Eso va a reservas, eh! ¡Anda que no! ¡Eso va a reservas, chaval! Sí, sí, a reservas no te cuenta nada Y encima he dicho Lo cogí Como, eh, bueno, va A reservas Riveri a reservas Claro, o sea Solo cuenta para la valoración Lo del once Y lo del suplente Sí Lo que pongas aquí El FIFA no te lo detengo No Es buena esa idea Todo lo que sea Que tú lo puntúes Voy a estar ahí como un lince Gorda Aquí no pensemos Espectacular No sé quién es No conozco a nadie Ah, no, sí Al Anthony Esto no estaba Que parecía que había hecho Una lección de locos Los pelos del chucubes No, no, no 84 84 84, Coco Bueno, sí, sí, sí A mí mejor A mí mejor A mí mejor Pero te voy a decir una cosa, Robert O sea, aquí hay comodines Ah, y me lo dices ahora Me lo dices ahora ¿Qué tipo de comodina hay? Este es el comodín Como ves Como ves Es una ruleta En la que te puede tocar Ver una carta Ver dos cartas Verlas todas O no ver ninguna Pero es único Solo puedo usar una vez No, tres Ah, tres veces Tres veces Tres veces Tío, es que hay muchas tiras Me estoy pasando No, ahora te has pasado Diciéndome a la mitad del footrap Al menos te has acordado Me la gasto Me la gasto Que te cunde tener Uno tocho por línea Pero una carta entera solo Bueno Bueno, está bien Sí Al menos no me ha salido No, verdad Veo esta A ver qué es Pues no es lo que parecía Pues menos mal Del comodín Me quedo con esta No, no, no Esta va a ser mejor ¿Por qué? Va a ser mejor Sí 100 por mil Me quedo esta, eh La número cuatro Bueno Hostia, de Burín Hostia, el cabrón Con 78 de ritmo Era de Burín Era el uno Bueno Ni tan mal He hecho bien He hecho bien En usar ese comodín De Burín Si no se lo esperaba a nadie Mira Medio cintro con noventa Robert, aquí déjate de ruletas Ni comodines ni pollas Gracias, por favor Ni comodines ni pollas Vamos a ver Hostia Ah, claro Que se le emisión No, no, no Era Neymar, eh No me preocupa No, no, era Neymar, eh Van Bastien No, va a ser imposible Va a ser imposible Y lo que me quedo ¡Vamos! Cinco leyenda ¡Vamos! ¡Qué sacada, chaval! ¡Qué barbaridad! Yo creo que este 81 Es el más tocho Me lo dice un palpito Sí, sí El palpito es este, ¿no? Sí, la esquina esa ¡Eee! 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 Me llego a ver y me diría ¡Guau, guau, guau! ¿Es leyenda? No, no tengo ni idea ¿Qué es? Estoy muy desactualizado Me quedo con el 1, eh Hostia, Agundo Flan Guayao Hostia, Aitana Agumatí 91 Y me quedo con Bernardo Silva Yo hubiera preferido Aitana, eh Yo creo Que he hecho perfecta elección Mol bona ¿Esto qué es? Lateral izquierdo ¡Madre mía! ¡Corre más que mi vida! ¡Madre mía! ¡96 de ritmo! Lo vemos ya Guau, mentira Pero muy poca media ¿Es el que más? Poder ¿Toma puta madre? 3 de 83, chaval Mira, mira, mira Estos bordes Esto es de Champions, eh ¿Te imaginas que el mejor Es el de 75? Creo que me voy a quedar Con este de 82 Sí, me gusta No siempre coger Me quedo con ese El 1 era Hostia, Kimpembe No Pasquera ¡No! Mira, alconate ¡Oh, fuego, Renard! 87 No, sí Al final es la media Tampoco ha estado tan mal El asunto No, 53 No, 79 Pero me voy al colorcito Porque esta es la carta especial A lo mejor es un if Me quedo el 5, eh Hostia Inesperada Con 53 de ritmo Oro 88 de media No, no, no Era Renard ¡Puntingham! No, no, no Bueno He salvado los muebles Sí Tenía que haber pillado comodín ahí Pero bueno Piensa que también te queda Esto, el portero Y todo el branquillo Me voy al tercero, eh Me voy al tercero Yo creo que es ese Me voy al tercero Me voy al tercero ¿He hecho bien? He hecho bien He hecho bien Porque estaba entre el 2 y el 3 Vale Y ahora, portero Esto es ver importante ¡Es icono! ¡Es icono! Me quedo con el 1 ¡El piter! Vamos a ver lo demás ¡Oh, oh, oh! Está clarísimo Y encima tengo química, eh ¡Me jode con 7 leyendas! ¿Cómo no vas a tener química? Buah, puto chupuesa Hay que quitarlo del medio Al reverir también hay que quitarlo del medio ¿Tú crees que con una 90 me aseguro la victoria? Yo creo que hay que buscar algo más chingoso Este va a ser mejor que Riveri De media ¿Tú aquí qué harías? ¿Te imaginas que el mejor es el de 80? Mira este de 91, eh Sí, ese de 91 es el que más... Me ha hecho tilín Me he dado un 89 Ya era Vale Bueno Buena Es el de 91 Bueno, espérate Pires Pero dónde... No, no, no... Bueno, para la media Vale, seguimos Una cosa Si no uso más comodines Me suma puntuación No No, no Todo el cartazo es... 87 87 de leyenda ¿Por qué te salen tantas leyendas? Escúchame Activo comodines Adelante Quiero ver una carta, eh Ver todas Ver dos Ver dos Ver dos Y puedes decidir cuáles Claro, sí, sí, sí Vale Una va a ser esta Pero claro Y la otra que voy a destapar Es la de 89 Hostia, vaya mierda, eh Pues creo que en ninguno de estos dos son los mejores ¡No! El de 89, Barnes Cuidao, eh Ya, es que es mucha media, eh Pues ya lo seguro Pero creo que uno de estos dos es 90, eh 89, bueno, es igual Mira, mira, mira Bien, 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 bien Es que... Y quito ya a Chukwese que me escuesen Y te queda un comodín solo, eh Vale Me queda un comodín ¿Tú crees que lo he gastado muy rápido o qué? No, no Yo creo que han venido bien todos en su preciso momento Hostia No, 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 no ¡Eso es Totti! ¡Eso es Totti! ¡Eso es Totti! ¡Es Totti! ¡Es Mbappé! ¡No sé! ¡Madre mía, si es Mbappé! ¡No sellooool! Un titi seguro que no es ¡No! ¿No quieres usar ningún comodín? Creo que es Kylian, eh Me lo quedo, eh Y lo vemos ya Eh, que a ver De puta madre, eh Pero, hostia Esperaba ver a una tortuga ninja ahí Manas tapado Es el mejor jugador por ahora que he sacado, eh Pero me siento estafado Sí, sí, sí Me he elegido mal No, no, no Lo que pasa que aquí la gente esperaba Que esto iba a ser Un Cristiano Ronaldo Prime Real Madrid 2017 De 99 de media Y no Y no Tengo mucha media, eh Joder, Robert Es que es un lado A ver, uno llega a 91 ¡No, vamos! Es que el 90 no me gustaba El 91 ya es algo que firmo Me puede bajar, eh La media Yo ahora mismo, te lo digo Firmo mantener ese 91 de aquí al final Porque es que puede bajar Este no es ¿No es Toti? No, no, no Te lo juro que no Yo creo que sí El 5 es venenoso Pero me quedo con el 4 ¡Muy bien! ¡Era Toti! ¡Era Toti 95! ¡Vamos! ¡92! Voy volando Voy volando Voy volando ¡Oh, oh, oh, oh! 91, 92 ¿Padre? ¡Para ya! ¿Por qué tanto es Toti? ¡La Tienda! ¿Qué calor? ¿Qué es esto? ¡Qué calor! Es el de 92, eh Creo que es el bueno Pero este es leyenda, ¿no? Me la pela Ah, a mí también, eh Este tiene 89 de media Y este tiene 91 Me quedo con el 5, eh ¡Oh! ¡94 Puskas! ¡No! ¡Qué cagada! Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba ¡Oh, no, no! Era Puskas ¡Oh, vaya mamada, tío! ¡Madre mía! ¡Buskas, bro! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡93! No, 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 no Me voy al color Ahora sí que me voy al color ¡Uf! Era un tema Bueno, el niño torre Ya, sí, sí 89 de media Era imposible acertar La química has dicho Que no vale para nada La química no vale Firmo el 91 de media ¡Wow, wow, wow! Huele a comodín, eh Huele a comodín Me he gastado los comodines Muy pronto, creo Yo creo que han estado Bien invertidos Lo que pasa es que ahora Te estás apresurando No, yo creo que aquí Hay una bomba magnética Pillo comodín ¡Actívenme el comodín! Aquí lo tenemos ¿Sabes lo que sería épico? Ver todas y todas Una mierda Eso sí que sería épico ¡Ver todas! ¡Ver todas! ¡Vamos! 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 Siento que he usado Muy bien el comodín aquí ¡Ah, qué bien jugado! ¡Qué maestro! ¡Qué arte! Para esto hay que saber Yo lo he demostrado Habla un poco de la suerte También, si quieres Tú huelas a comodín Que ya no tengo Aquí me hubiera venido también Muy bien Sí, claro Es que realmente ¿Sabes cuándo te vendría bien? Siempre Hace toda la partida También Hace toda el foodtrap ¡Fuah! ¡Qué horror! Mira, el que más El que más Pero sin más Estoy a nada de bajar De 91 Aquí depende todo, eh Aquí depende el juego No, no, no 89 No, a ver No es color, poco Me va a bajar Me bajó Que ha bajado a 90 El 11 es una B Es una barbaridad Que a nada baja de 90 Tío, no has empezado ya Y ya dices que pierdes No has salgado ni una No, ya Tío, pero es que Mira que 11 Dile la verdad ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! 90 hasta 5, Robert Dile la verdad, tío Dale ya ¡Uuuu! Vaya puta mierda, Robert Dile la verdad, tí No voy a mierda Si tienes un 92 ¿Con cuál te quedas? De 92 Pero yo creo que el tocho es este, tío Bueno Yo creo que el tuyo va a ser mejor Hostia Vaya puta mierda ¡Qué mal empieza esto! Sí que es verdad que yo empecé con un tití Henry de 93 Este, este, este El de 90 El de 90 El de 90 que encima es leyenda Yo digo que el primero es el mejor Yo digo que el primero es el mejor No, no, no puede ser ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! En cuncu Te lo he dicho que iba a ser el mejor Pero ¿cómo puede ser? El ritmo no pare, no pare A veces no No está saliendo nada bien ¿Cómo que no? Mira, mira Y llora Y llora Escúchame Piensa bien Piensa bien Piensa bien El de 94 ¿No? Quiero el de 94 Porque ¿Quién es el de 94? El de 94 es Ronaldinho ¡Es Ronaldinho! ¡Es Ronaldinho Gaucho! Yo creo que me... ¡Uy! ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I told you! ¡Te lo he dicho! ¡Era Ronaldinho! ¡Madre mía! Esta noche me voy a hacer la fotosíntesis Ha habido un feeling ahí con Ronnie Eso por llorar Vas a seguir llorando Cuando sea necesario No, 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 no Aquí es clarísimo Este 92 es todo Yo pillaría el de 86 Si fueras tú Tu propio fooddraft ¿Pillarías el de 86? Sí No chance Dame el primero Quiero ver el de 86 Mira ¿Qué pelé que has cogido? Sí Toma Tampoco mucho más Pero es más Sigamos, sigamos, sigamos A la verga A la verga Voy a coger el de 95 Es el tercero Todo el rato que he dicho Es este Has visto que Mentira He clavado Lo he hecho mejor que tú No, sí Con Ronaldinho también, ¿no? ¿El segundo? Sí Bueno, miramos el primero Vale, el cuarto Por ahora vas bien Miramos el tercero O sea, primero ¡Dios! ¡Aizer, tío! Es que tú aquí tenías 93, tío Y yo estoy con 69 Aquí es un claro El uno Sí, sí, sí Ah, vale Me acabo la leche Era el 3 Esto va a mejorar Esto va a mejorar El de 78 de ritmo Yo digo que es la segunda opción Va, va, va Me fío de ti Hostia, un titi Está bien, está bien Era de light Así no me pillas, también te digo A lo mejor luego te empiezan a salir ahí todos Dame una ruleta La verde, la verde, la verde Ah, no Ver dos cartitas Bien Destápala Yo Sí, la de medio ¿Sí? Sí ¿Seguro? Uf, uf Bien usado Como de un poco Very well Ve, Coco No mire Eh, eh, eh Yo solo he visto a uno ¡Guau! ¡Guau! Coco No, sé que no has visto nada ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No me estás, me estás robando! Robert es esta Es la única carta que he visto La, la, la primera Robert es esta Sé lo que es Sé lo que es Pero no voy a decir nada Pero ha de ser esta, tío Sé lo que es Pero no voy a decir nada ¿98? ¡Guau! Yo lo he visto y te digo que no lo cogería Te voy a poner Que guau Es que ahora igual me estás quemando Me lo estás diciendo en calidad de estoy jugando contra ti o me lo estás diciendo en calidad de amigo Te lo estoy diciendo en calidad de Robert Ya, pero que Robert de los dos El Robert, yo solo soy yo No hay dos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Robert va! ¿Usa comodín? Yo que quieres que te diga No, 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 me quedo con este Vale, ¿el 5? Sí ¿Seguro? Sí Tío, Hernández Es una broma Ahí voy No es como empieza Sino como... Claro Mira, mira, mira Mira que eso no hay nada La primera vez que escojo el de más media Este es leyenda Es este Este es el que más media tiene ¡No, no, no, no! No quiero coír No, 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 no quiero nada Escúchame, este, el del medio huele muy bien Huele muy bien, eh Y mira lo que... Ah, pues no, lía tanto ¡Ah! 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 ¡Jey Regiño! ¡Jey Regiño! ¡Jey Regiño! ¡Te la ha sacado! ¡Te la ha sacado! ¡Pues tiene una buena noticia! Hay partido Hay partido Hay partido Es que este tío Me ha empezado el putraff y ya lloraba Dame El de 96 ¿No quieres el de 86? Sí, quererlo lo quiero Pero te quedas con el de... El segundo Sí Bien, 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 bien Bien Sí, joder ¡No, Coco, no mires! Ya, de verdad, Coco, tío ¡No! ¡No mires, eh, Coco! ¡No! 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 Es que eres una mierda No, 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 no Literal Mira ya Literal Lo he visto todo Lo he visto todo En esta tirada Está la mejor carta que se ha visto hasta ahora en este futuro Contando el tuyo y el mío Yo no he visto una media igual que esta ¿Más que Ronaldinho? Más que Ronaldinho Maradona Aquí hay una media más Es uno de estos dos porque es una leyenda ¿Cómo no coja esa carta? Me voy a enfadar mucho, tío No hay malas, eh Quiero recordar que hay una pecheada fuerte Dime, por favor, que una de esas dos leyendas no es la pecheada Sé que una de las dos leyendas es la mayor media ¿Es Maradona o Pelé? Eso lo sé Lo que quiero saber es si una de las dos también puede ser la mayor pecheada No se puede decir eso Wow, igual es la toti, eh Sácame el comodín, sácame el comodín Ahora me sale no ver nada Es que ya verás Ya verás, me voy a salir no ver nada Ojalá No ver nada No ver nada No ver nada No ver nada Ver dos Nooo Tío, esto está trucao Sale de otro rato lo mismo Pero voy a volver a girar Yo creo que esto está trucao, eh No, y ahora sale no ver nada Me cago en la puta Era la siguiente Y encima te la he gastado Porque te quedabas ¡Hala, tío! Que imbécil que soy Johan Cruy de 95 No es la mayor, tío La otra leyenda, va Yo creo que la tocha es la toti Pero me quedo con Cruy Es que lo sabía Pero bueno Te has quedado con Cruy Te he quedado con Johan Has usado bien el comodín Era la puta idea Y quinto Bueno, seguimos Johan, ¿no? ¿Sabes que esta es muy tocha? ¿Sabes que esta también lo puede ser una barbaridad? Ni millones sin nada ¡Sí que lo sabes, tú! Yo solo sé que esa media es la... O sea, ese ritmo es el mismo Tú sabes el color de las cartas Y el color de los números Llevo cuatro meses, tres meses sin grabar FIFA Va, eh... Va, me quedo con esta Me quedo con esta igualmente ¿Poco? Es que, eh... Dos más dos ¡Wille! 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 WTF 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 ¡Ahhh! 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 ¡El de mayor media que sabe esto! ¡Nos dos puteras me duelen en la cabeza de gritar! ¡Ahhh! ¡Chopete! Dale, dale. Cuando llora, funciona, eh. El que más salto tenga. Este, este, este. Bien, bien, bien. ¿Es el primero o el cuarto? Además, al carrer de Joubergan. ¿El primero? Te quedas con el primero. ¡Hostia, era el cuarto! ¡89! ¡Te ha bajado! Bien, Lawrence. ¡Oh! ¡Uh! Tienes un comodín, eh. ¡Guau, guau, guau, guau! Comodín, comodín, comodín. Es clarísima, eh, comodín. No ver nada, por favor. Lo va a ver todo. Ver todo, no tiene que salir. Ver todo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto por más gracias a ti! He gastado, he gastado, he gastado. ¡Era esa, eh! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué maravilla, tú! Lo ves todo, lo ves todo. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Te vuelve a la partida esto, eh. Esto me vuelve a meter ahí... De yema. ...ahí dentro. 90. ¡Turnamos, sugar! Espérate. ¡Volvamos al ruedo! ¡Wala! ¡Wala! Ya no te quedan comodines, eh. ¡No me quedan comodines, tío! ¡No me quedan comodines! Y ese 93 es una pasada, igual que el 92 y el 88, eh. Yo digo que es el 88. Mentira. El 92. ¿El 92 te quedas? Sí, sí. El 93 tenemos claro que es una estafa, ¿no? Sí. Se veía. Era una estafa. Yo te he dicho el del medio. Yo te lo he dicho. Yo te lo he avisado. Santa Claus, cógelo. It's not Christmas, eh. Es cosa. ¡Cojo, tío! ¡De verdad! ¡Qué desastre! Yo lo he visto todo. ¡Uh, el de 89! Hay una bomba, eh. El de 87 tampoco era mucho, pero... Sí que es verdad que ahora mismo dependes de uno, dos puntitos. Y ha cogido lo peor. Te la juegas a la última carta. Te veo con esto. Te quedas esa... Estamos igual. Yo creo que estás más cerca de bajar que de subir. De perder que de ganar. Sí, es el momento más clave de la noche. Me va a salir una carta de 70. ¡Jómate! ¡Vamos! ¡Va a bajar eso! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! La 4. Va a bajar. Va a bajar. Va a bajar. Qué bonito 76 acaba de recoger. ¡Qué bonito 75! ¿Qué digo 76? ¿75? ¡Y le baja 89! Bueno, cuidado, eh. Si pones el de 84... No, es imposible, es imposible. ¡Vamos! 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 ¡Un empate! ¡Y todo gracias a este señor! ¡A Leo! ¡Leo, te quiero! Te has salvado. ¡Bueno! Imagínate si hubiera cogido al Mataos. El Mataos me mataba. ¡Uf! ¡Guau, qué tensión, eh! Llorar sirve de mucho. Cuando quieras algo, llorar. ¡Joder, ha llorado mal! ¡Como los niños pequeños! Es que, de verdad, hasta tú lo reconoces. ¡Como ha llorado! ¡Como ha llorado! No ha abierto ni una carta. ¡Eh, que te comentad mucho! De hecho, no habías ni abierto tú la última carta que yo ya estaba llorando. ¡Pues ya estaría! Este ha sido el vídeo de hoy. Dale a ver si te ha gustado. Suscríbete al canal si todavía no lo estáis. Esperamos los cinco likes y nos vemos en la revancha. ¡Así de rápido!